¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a terminar de resolver los problemitas. La teoría ustedes ya lo tienen. Ya han hecho su resumen también. Entonces, vamos a aplicar todo eso. La anterior clase estuvimos resolviendo hasta el problema, si no me equivoco, el 5, ¿sí? Problema 5, hasta este. Y si se dieron cuenta, tenía que ver con temas anteriores de lo que es física. Tenía que ver con temas de MRV, segunda ley de Newton, rozamiento, ¿sí? Y el tema que está en el trabajo. Entonces, así son estos problemas de esta parte. Ya se basan en los temas anteriores. Entonces, en física es así. Los problemas tienes que tener base de los anteriores temas. Es como una cadena, continúa. ¿Sí? Ya, entonces, este problemita estaba bien completo. Así te toman, ¿no? Los exámenes de admisión. Eso les dije. Cuando resolvimos este problema. Más difícil no creo que haya, ¿no? Este problema estaba completo, completo. Ya, por eso lo hemos resuelto. Claro que nos hemos tomado nuestro tiempo para poder resolverlo así tranquilo. Pero ¿han visto ya cómo se ha resuelto entonces? Ahí está en el video también, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que terminar. Son... A ver, vamos a revisar. Hasta el problema... Catorce. Sí. Hasta el problema quince tendría que resolverlo. Y ustedes ya tendrían que hacer esta parte, ¿no? Tarea domiciliaria. Que también son quince problemas. Muy bien. A ver, nos quedamos en el problema seis. Vamos a resolver entonces el problema seis. Si alguien ya lo hubiera hecho de repente, me pone sus... Sus respuestas. Ya, muy bien. Entonces, vamos a resolver. Atentos, chicos. También voy a hacer preguntitas. A ver, te voy a preguntar a ver cuál es la fórmula de trabajo. Cuál es la fórmula de peso. Etcétera. Listo. A ver. Ya. El problema seis, entonces. El problema seis. Vamos a poner por aquí el problemita seis. Nos dice... Una fuerza, F, sube verticalmente un objeto de cinco kilogramos con una aceleración de seis metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Qué trabajo realizó dicha fuerza luego de subir tres metros? A ver, ¿alguien? Ya lo tendría. Entonces, vamos a dibujar la... El bloque está en el piso. Y están aplicando una fuerza, ¿sí? Entonces, están subiendo el cuerpo. Están subiendo el cuerpo. Muy bien. Ya. Entonces, nos pide qué trabajo realizó dicha fuerza luego de subir tres metros. ¿Qué trabajo, no? El trabajo ahora es... Vamos a agrandar esto. El trabajo es hacia arriba. O sea, el movimiento es hacia arriba, ¿sí? Entonces, me pide hallar el trabajo de esta fuerza. A ver. Ponemos por aquí datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la masa. La masa, que es cinco kilogramos. Tenemos también una aceleración, que es cinco metros sobre segundo al cuadrado. O seis, perdón. Estoy viendo mal. Seis. Y... La distancia. Tres metros. O sea, va a subir aquí una altura, ¿no? Puedo poner mejor altura. Lo mismo al final. Altura. Tres metros. Ya. ¿Qué más? ¿Qué trabajo realizó dicha fuerza? Entonces, el trabajo que es igual fuerza por distancia. Necesito hallar la fuerza. ¿Sabemos la fuerza? No sabemos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo halló, pues, entonces? ¿Cómo se hallaría esa fuerza? A ver, ¿quién me dice? Entonces, aquí vamos a poner fuerza. Ya está. Entonces, cuando el bloque lo estemos... Se esté moviendo hacia arriba, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a poner por aquí. Aquí está el bloquecito. Sube. Pero, en sentido contrario, hay otra fuerza, ¿no? Bien conocida por nosotros. ¿Cuál es? El peso. El peso. Ya, aquí directo. Peso. El peso, ¿a qué es igual? Masa por gravedad. Se supone que la gravedad es 10, ¿no? Entonces, si la masa es 5, el peso va a ser 50 newton, hacia abajo. Pero basta que yo vea que hay aceleración, ya tienes que decir, ah, aceleración, según la ley de Newton. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va la aceleración? Dice que sube, ¿no? Entonces, la aceleración iría hacia arriba. Sube con una aceleración. Listo. Vamos a aplicar, entonces, la segunda ley. Segunda ley. De Newton, obviamente, ¿no? ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de las fuerzas a favor menos la sumatoria de las fuerzas que van en contra es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Qué fuerza va a favor? La fuerza F, pues. Menos. ¿Qué fuerza va en contra? 50. Es igual. La masa, 5. La aceleración, 6. ¿Cuánto sale la fuerza, entonces, con la que está subiendo? 80 newton. Pero no me pide fuerza, me pide trabajo. Entonces, por fórmula también, ¿no? Fórmula del trabajo. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Pero en este caso no es distancia, ¿no? Es altura. Lo mismo. Lo borramos, ponemos altura. Y reemplazamos. Entonces, sería 80 por la altura es 3, ¿no? Por lo tanto, el trabajo va a ser 240. ¿Qué unidades tiene el trabajo? Vamos a preguntar. A ver, Carlos Villena, ¿qué unidades tiene el trabajo? Jules. Jules, muy bien. No es newton, ¿no? Es Jules. Ya. Entonces, sería la alternativa D. ¿Sí? Problema 7. ¿Sí? A ver, problema 7, ¿dónde está? En el problema anterior, ¿qué trabajo realizó el peso del cuerpo? En el problema anterior, ¿qué trabajo realizó el peso del cuerpo? Entonces, ponemos aquí, ¿no? Como ya están todos los datos ahí, lo vamos a poner otra vez, ¿no? Entonces, el trabajo del peso... ¿Hacia dónde se mueve el bloque? Hacia arriba. El peso, ¿hacia dónde va? En sentido contrario. Por lo tanto, el trabajo tiene que ver de la fuerza de quien me pide, ¿no? En este caso me piden del peso. ¿Cómo es? En sentido contrario, el movimiento. Entonces, es negativo. Sería fuerza por distancia. Fuerza es el peso, 50. Por la distancia, 3. Entonces, sale menos 150 Joules. Menos 150 Joules. ¿Ya? Negativo, ojo. ¿Sí? En las alternativas está también, me parece positivo, ¿no? Entonces, no te vas a emocionar y vas a marcar 150. No, mal. Es negativo porque va en sentido contrario. Ahora, problema 8. Problemita 8. A ver, ¿qué dice? Un sujeto arrastra un cuerpo de 4 kilogramos. Muy bien. A ver, vamos a compartir. Listo. Ahí está. Un sujeto arrastra un cuerpo de 4 kilogramos. Ya tenemos la masa, ¿sí? Sobre una superficie horizontal, ejerciendo una fuerza de 10 newtons, si el cuerpo se desplaza 5 metros con velocidad constante, ¿cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento. Ya, tenemos que llevar la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto será, no? Listo. Vamos a la pizarra. Entonces, aquí está el bloque, algo así, y aquí está jalando el hombrecito con una fuerza de ¿cuánto? De 10 newtons. Fuerza 10 newtons. O sea, la derecha, ¿sí? Vamos a poner aquí datos. Tenemos la masa, que vendría a ser 4 kilogramos. Bueno, y la fuerza, ¿no? Que es... Fuerza es igual 10 newtons. Ya. Me pide el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Entonces, volvemos a leer bien el problema. Y nos damos cuenta de que este cuerpo está moviéndose con velocidad constante. Porque no hay aceleración. O en alguna parte del problema dice aceleración. Si diría aceleración, Segunda ley. Pero no me dice que aquí acelera nada. Está jalando con una velocidad constante. Quiere decir que este cuerpo está en equilibrio cinético. Vamos a poner aquí. Equilibrio... Cinético. Pero, ¿pero si está en equilibrio no debe moverse? No. Hay dos tipos de equilibrio. El estático, donde no te mueves. Y el cinético, donde te mueves. Pero si está en equilibrio, sí. Porque si es velocidad constante, tú sigues estando en equilibrio, ¿no? Es como cuando vas en la combi, te paras y te sueltas del pasamano, ¿no? Pero si la combi está yendo a velocidad constante, tú te caes, no te caes. No te caes, no te caes. Estás en equilibrio. Por eso sería el equilibrio cinético. Pero si acelera, ¿qué pasa? Me callo, ¿no? Tiendo a irme en sentido contrario. Entonces, ya no hay equilibrio. Entonces, no siempre que el móvil esté quieto, quiere decir que esté en equilibrio. Sino cuando se mueve, pero a velocidad constante, está en equilibrio. Entonces, aquí vamos a poner velocidad constante. Y eso es equilibrio cinético. Entonces, si estoy jalando con 10 newtons, ¿qué fuerza se me está oponiendo? Si está en equilibrio. Fuerza de la derecha debe ser igual a la fuerza de la izquierda. Por lo tanto, la fuerza que va a la izquierda, que es la fuerza R, la fuerza de rozamiento, al estar en equilibrio debe ser igual. Entonces, ponemos aquí, fuerza de rozamiento es 10 newtons. Y la pregunta es, ¿cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Entonces, por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos. ¿Por qué menos? Porque el movimiento va a la derecha. Pero esta fuerza va en sentido contrario, entonces el trabajo es negativo. Sería fuerza 10, ¿no? La fuerza sería 10 y la distancia sería 5, ¿no? Nos faltó eso poner aquí como dato, ¿ya? Siempre hay que ponerlo. Entonces, ¿cuánto sale? Menos 50 newtons joules. Joules. Menos 50 joules. La alternativa DS. ¿Ya? Muy bien. Problema 9. Está sencillo, ¿sí? Por eso lo estamos haciendo rápido, ¿no? Si no se entiende, ya tienen que avisar. Vamos al problemita 9. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Vamos a cerrar. Ya está. ¿Alguien? El problema 9. Nada, no hay nada en el chat. Problema 9. A ver, ¿qué nos dice el problema 9? Vamos a leer. El cuerpo se desplaza de A a B con MRU. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. El cuerpo se desplaza de A hasta B. ¿Ya? Se supone que A es aquí, ¿no? No salió en la práctica, pero es desde A hasta B. Con MRU. ¿Qué quiere decir MRU? Velocidad constante. Ah, entonces, si es velocidad constante, está en equilibrio cinético. La palabra equilibrio cinético, o la palabra cinético, significa movimiento, ¿no? Moverse. Estático, su nombre lo dice. Entonces, hay dos tipos de equilibrio, ¿no? Habíamos explicado eso. A y el trabajo de la fuerza F. Más es igual a 10 kilogramos. ¿Ya? Entonces, quiere decir que este cuerpo está en equilibrio cinético. ¿Sí? Y, entonces, como aquí me están poniendo 0,6, 0,4, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es? Distancia, ¿qué cosa es? Karen, Diana, ¿qué cosa es 0,6 o 0,4? Karen, sí. Coeficiente de... ¿De qué? ¿Coeficiente de... Fricción, ¿no? Muy bien, coeficiente de fricción. Listo. Pero, ¿por qué hay dos? Hay dos coeficientes. Ya, vamos a preguntar a Pineda. ¿Cuál de los dos coeficientes tengo que usar para este problema? ¿Está Pineda? ¿Francés? Sí, profe, sí, profe. Ya. ¿Cuál de los dos coeficientes debemos usar para este problema? ¿Cero coma seis o cero coma cuatro? Cero coma cuatro. ¿Por qué? Está desplazando. ¿Por qué no cero coma seis? Porque se está desplazando. Ya. Ya. Porque cuando está en movimiento el bloque, está más fácil empujarlo. Entonces, tengo que tomar el coeficiente menor. Porque si estaría estático, el coeficiente sería mayor. Ya está. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hallar aquí, ¿qué es? La fuerza de rozamiento, pues, ¿no? Listo. Entonces, pasamos ahora sí a la pizarra. Rapidito. Entonces, aquí está mi bloque, aquí está mi fuerza, y aquí va a haber una fuerza de rozamiento. Y esta es la fuerza F. Pero como está en equilibrio cinético, entonces, las dos fuerzas deben ser iguales. La fuerza de rozamiento debe ser igual a la fuerza F. ¿Sí? ¿Cómo halló la fuerza de rozamiento? ¿No? Vamos a poner, la fuerza de rozamiento tiene que ver con los coeficientes, ¿no? Vamos a poner aquí los datos que tenemos. Datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la masa, ¿no? La masa que sería 10 kilogramos. Tenemos el coeficiente de fricción estático y cinético. Para este caso, al ser cinético, vamos a utilizar el de 0,4. ¿Qué más? Nada más, no tenemos otra fuerza. Bueno, tenemos distancia, ¿no? La distancia. 3 metros. Eso nos va a servir para que, para hallar el trabajo. Ya. Fuerza de rozamiento es igual a F. Voy a hallar la fuerza de rozamiento y vamos a preguntar ¿cuál es la fórmula de la fuerza de rozamiento a... Atentos, atentos. A Rodríguez, Persi. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? Dígame la formulita. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento es igual... ¿Está Persi? A ver, a Belén. Tienen que estar atentos, chicos, ¿ah? Están siendo grabados, evaluados y todo. Turpo, Belén Turpo. Dime la formulita de la fuerza de rozamiento. ¿Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de fricción por la normal? Muy bien. Muy bien. Puntito. Muy bien. Ahora, vamos a reemplazar. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción 0,4 por la normal. Vamos a preguntar a... Ashley Flores. ¿Cuánto es la normal? ¿Cuánto sería la normal? ¿Sí? Ya les expliqué cómo se hallaba la normal, ¿no? ¿Se han olvidado? La normal tiene que ver con el peso, ¿sí? Si abajo hay un peso y hacia arriba está la... Hacia arriba está la normal, ¿sí? Espero que se vea. No se ve mucho. No se ve, ¿no? Ya. Para arriba está la normal y para abajo está el peso. ¿Cuánto vale la normal? Ashley, ¿estás? ¿No está? ¿Cien? ¡Cien! ¡Cien! ¡Muy bien! Casi te pongo falta. Ya. Si el peso es 100, la normal es 100. Muy bien. 100 N. Entonces, la fuerza de rozamiento... ¿Cuánto va a salir? 0,4 por 100, ¿no? Sería 40. 40 N. Pero, al estar en equilibrio estático, esa fuerza de rozamiento es igual a la fuerza F. Por lo tanto, F también vale 40 N. Y entonces, el trabajo de la fuerza F, me está preguntando, ¿no? No me dice del derrozamiento. Me dice del trabajo. A ver, vamos a leer. ¿Sí? Claro. El trabajo de la fuerza F. O sea, el trabajo de la fuerza positiva. Entonces, el trabajo va a ser más 40 por la distancia 3, 120 joules. Esa sería la respuesta. ¿Está bien? Positivo, ¿no? Ojo. Alternativa B. También está la alternativa E. que te puedes emocionar y marcas eso, porque vas a suponer de que estás hallando el trabajo de la fuerza de rozamiento, pero nos hemos dado cuenta que no. Los trabajos no son iguales. Muy bien. Pasemos al problema 10. A ver, ¿alguna respuesta? Problema 10. Ahí está. Una fuerza de módulo y dirección constante traslada a la partícula desde A hasta B. ¿Qué trabajo ha realizado? Entonces, este problemita está fácil. El cuerpo está así y tiene que llegar, dice, hasta B. Tiene A, tiene que llegar hasta B. Pero hay estas distancias, ¿no? Dice que esto es 4 metros. Y esto es 10 metros. Y la fuerza es 12 metros. ¿Cuánto sería el trabajo desde A hasta B? Entonces, aquí no hay necesidad de poner datos. Directamente podemos hallar el trabajo, ¿no? El trabajo de esa fuerza, de la fuerza de A hasta B. Sí le ponen, ¿no? Desde A hasta B. También. Es otra forma de notación. Ahí vamos a agrandar esto. Está. Fuerza AB. Perdón. Trabajo desde A hasta B. Sería ir desde aquí hasta este punto. Entonces, yo necesito una distancia, pues, ¿no? Para ir al trabajo. Si la fuerza es 12, perdón, 12 newtons aquí, ¿no? No es 12 metros, 12 newtons. ¿Ya? ¿Cuánto sería, entonces, mi trabajo? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿voy a venir por aquí y le voy a subir? ¿O me cruzo? ¿Qué creen ustedes? Me pide desde A hasta B. Algo importante, el trabajo, la fuerza y el desplazamiento deben ser paralelos. Y si hay un desplazamiento así, no, ya no hay trabajo. Si hay un desplazamiento inclinado, tampoco. El trabajo, o sea, la fuerza y el desplazamiento deben ser paralelos. ¿Cuál es el único desplazamiento paralelo a la fuerza F? 10. Y 4, 4 no, 4 está perpendicular. 4 no hace trabajo. O sea, no hace que esta fuerza haga trabajo. O sea, para ir de A hasta B, yo tendría que jalar de esta forma. Y listo. Solamente se cuenta la distancia, que es paralelo a la fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el trabajo? 120 joules. 12 por 10. O sea, se multiplica a la distancia, que es paralelo. No a la otra distancia. O si está inclinado, tampoco. ¿Ya? Entonces, la respuesta es 120 joules. Vamos a poner aquí, la fuerza debe ser paralelo con el desplazamiento. Ya está. Ya está. Así. Muy bien. Problema 11. Problema 11. ¿Cómo hacemos el problema 11? En la figura mostrada, calcular el trabajo que realiza el peso, dice. Calcular el trabajo que realiza el peso. A ver. Ya está. Miren. La pelotita va desde A hasta B. Desde A hasta C. Entonces, quiero hallar todo el trabajo que realiza el peso. Entonces, yo por fórmula puedo decir, trabajo es igual a la fuerza por distancia. ¿No? Ya. Ya. A ver. Ahí están las alternativas. Alguien. Vamos borrando este lado. Vamos. 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 ¿Alguien ha ido? Ya, por el chat me están dando respuestas. ¿Le estoy diciendo que está bien o está mal? Muy bien. Para ese problema 11, tenemos que tener en cuenta esta explicación. Fuerza debe ser paralelo con el desplazamiento. Si no son paralelos, no hay trabajo. No se puede hallar un trabajo. Muy bien. Entonces, en el problema 11, tengo así, ¿no? La gradita y luego hasta aquí. Entonces la pelotita dice que sube, llega al punto alto, y de ahí cae. Pero hasta aquí nada más. A, B, C. ¿Sí? Entonces, esta distancia dice que es 15 metros. Y toda la distancia es 20 metros. 20, 15. Yo quiero hallar el trabajo que realice el peso en esa esfera. Ya. Lo explicamos rapidito. A ver. Está muy arriba esto, pero no se ve. No se ve. Ya, vamos a poner aquí. Este es el punto B, ¿no? Esto es 15. Ya está. Me dice el trabajo que realice el peso. El peso, la pelotita va a subir. Y luego va a llegar hasta aquí. Entonces, cuando esté por aquí, el peso siempre va a estar apuntando hacia el centro de la tierra, ¿no? ¿El peso vale? ¿Cuánto vale? ¿Me dan la masa? Dice que la masa es 5 kilogramos. Muy bien. Entonces, el peso sería 50 newtons, ¿sí? La masa es 5, el peso es 50. Ya. Ahora, vamos a hallar primero el trabajo de A hasta B. Trabajo del peso desde A hasta B. ¿A qué va a ser igual? El movimiento va hacia arriba. El peso va hacia abajo. Negativo. 50 por la distancia desde A hasta B. Pero, hemos dicho, la fuerza debe estar paralelo con el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento aquí? 20. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Menos... Mil, ¿no? Menos mil. Ya. Ahora, cuando la pelotita esté cayendo, el peso sigue estando hacia abajo, ¿sí? Y ahora el movimiento está hacia abajo. Entonces, si aquí era negativo porque subía, aquí iba a ser positivo cuando baja. Entonces, el trabajo del peso desde B hasta C, va a ser positivo 50 por... ¿Qué distancia recorres de B hasta C? 15. ¿Cuánto es eso? 0, 5 por 5, 25, 5 por 1, 5, 6, 750, ¿no? Muy bien. Pero el trabajo total es el trabajo neto. Trabajo neto desde A hasta C va a ser sumar estos dos trabajos. Sumamos, menos mil más 750, ¿cuánto sale? Menos 250, muy bien. Ahí estoy viendo respuestas. Menos 250 joules. Esta sería la respuesta. Fácil, ¿no? Parece complicado. Por eso, en el trabajo tienes que ver la dirección de la fuerza. Si va en sentido del movimiento o si va en otro sentido. Ya está. Muy bien, chicos. Hemos hecho el problema 11. A ver cuánto nos falta. Ya va a quedarlo además como tarea para ustedes, ¿ya? Tarea para ustedes. A ver. Antes que nos gane la hora. Ya. Entonces hemos hecho el problema 11, ¿sí? Menos 250, la alternativa D. Problema 12. Anoten las claves para que ustedes lo terminen de resolver, ¿ya? Anoten, anoten, anoten. Problema 12. Sale la alternativa D de dedo. Ya. Problema 13. Sale la C de casa. Problema 14. Problema B de bebé. Y el problema 15. Bueno, eso ya... Bueno, a ver. Sí, sale la A. La B, perdón. La B, la B. Ya está. Muy bien. Entonces ustedes lo terminan. Ya les he dado las alternativas aquí. Y la tarea domiciliaria sería, ¿sí? Son 15 problemitas. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, no se vayan. Ya voy a tomarles su asistencia. Y a los que han estado participando. Sus respectivos puntos, ¿ya? Muy bien. Próxima clase de física. Un rompecoco, ¿ya? ¿De qué? ¿De qué tema? De trabajo. Potencia. Todavía no hemos visto muchos problemas, pero... Acá lo vamos a... A la siguiente... Mañana va a ser de RM, ¿no? Sí, mañana no se olviden. Práctica de sucesiones. De los cinco o seis problemitas del nivel... ¿Cuál es el nivel intermedio, no? Voy a tomar tres fijas y dos voy a sacar de otro sitio, ¿no? Pero el mismo tema. Ya, muy bien. A ver, no se vayan todavía. Voy a tomarles su asistencia antes de que se corte. Ya, muy bien, chicos. Ya tengo ya la captura de pantalla, entonces ahí voy a ver quiénes están. Nos vemos entonces el día de mañana. ¿Está bien, chicos, ya? ¿Está bien? Nos vemos. Gracias.